Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, Horóscopo Aries, Febrero 2017. Naciones del Mundo, Amor Pareja, marcado por la Carta del Mundo que es en pantalla. Mira esa bella mujer, esa bella dama que tenemos allí presente con nosotros hoy. El desconcierto, y nada más y nada menos. Cuatro de basto. Aries, Febrero, Amor 2017 para las Naciones del Mundo. Pero antes, quiero y deseo compartir con todas y todos ustedes los aspectos astrológicos que están brillando en los cielos y que son de verdadera relevancia para todos los signos. Solo en casa dos, así como aquellos que al amarse son envueltos en un viento de luz y al ascender simplemente se convierten en estrellas. Así podrán brillar ustedes en el amor en pareja. Sol, oposición, luna. Así como aquellos que al ascender en medio de la oscuridad por una escalera simplemente sienten como la escalera se rompe pero al caer una mano fuerte los salva para que sientan resguardo y puedan seguir unidos. Sol, Trino, Júpiter así como aquellos que caminan unidos tomados de la mano y así logran dar gritos en medio de un campo florido ustedes como pareja podrán respirar la alegría del brillo en el amor que resplandecerá para ustedes. Ahora sí, Aries, mira esta bella dama que hoy nos acompaña bellísima, ¿no? En las alturas. Mira esto que interesante, ¿no? Mira. Ahora, fíjense en ese círculo vean bien ese círculo que ese círculo hoy viene encendido en fuego por ella porque para llegar a ella hay que pasar por este fuego pero está encendido en fuego, ¿ok? Para llegar a esta belleza como dice mi suscriptora italiana tiene que pasar por este círculo pero está encendido en fuego. El desconcierto que es en pantalla y el cuatro de basto Urano en Aries así como aquel hombre que hace descender a su amada de una escalera blanca para así tomarla en sus brazos así tú como hombre tendrás la capacidad para tomar a tu dama en tus brazos por un muy alto que ella se encuentre porque tendrás la capacidad para cortar las distancias que los separa Venus en Aries así como aquel hombre que al saltar esferas de fuego en el amor simplemente observa como las pruebas en el amor son más altas y más fuertes así tú como hombre podrás observar verdaderamente que tu dama es bastante exigente y se hace esperar para darte lo que tú tanto anhelas así que ella te estudiará certeramente y es posible que te quemes con alguna de las pruebas de fuego que encuentres en la relación se habla concretamente de relaciones interfamiliares las cuales pueden ser algo desacertadas desacertadas y se cae en el nivel de la discusión Marten Aries así como aquel hombre que camina con su pareja por un paisaje algo oscuro mientras habla con ella decide dar giros para contagiarla con toda la alegría que siente en su interior y así simplemente convencerla de todo el futuro que los espera juntos pero en realidad ella está conectada con su estrella personal y como dama decide tomarse las cosas con calma para así sentir como él verdaderamente pone los peldaños para que ella se pueda sentir verdaderamente amada en el amor bueno ya mis amigas que echan cartas ya vieron las cartas escucharon los cielos usted reciba un horóscopo certificado para su vida para su existencia en la certificarle a usted la información el 4 de basto urano en Aries así como aquel hombre marcado por el 4 de basto que hace descender a su amada de una escalera blanca a cual amada a esta que les dije que está en todo lo alto de los cielos ¿lo ves? para así tomarla en sus brazos así tú como hombre tendrás escúchame bien escúchame bien que esto es verdaderamente importante tendrás la capacidad para tomar a tu dama en tus brazos por muy alto que ella se encuentre la ves aquí en todos los cielos pero este 4 de basto hombre representado con fuerza 4 de basto intentará alcanzarla porque tendrás la capacidad para acortar las distancias que lo separa de ti hacia ella ¿lo ves? Venus en Aries así como aquel hombre que al saltar esferas de fuego les dije que esta esfera de esta carta venía hoy encendida en fuego ¿ok? esta carta que estás viendo en pantalla está encendida en fuego porque hay pruebas de fuego en el amor que hay que superar para alcanzar a una belleza como la que está en el medio a una dama tan bella como la que está en el medio esferas de fuego en el amor simplemente observa como las pruebas en el amor son más altas y más fuertes es decir ella está en todo lo alto pero para alcanzarla hay que pasar esta prueba de fuego este círculo de fuego que estás viendo de tal manera que usted hoy recibe un horóscopo certificado para su vida son más altas y más fuertes es decir ella está en todas las alturas en medio de las nubes así tú como hombre podrás observar verdaderamente que tu dama es bastante exigente así como ella que está en medio de los cielos en todo lo alto rodeada por una corona de estrellas verdaderamente exigente y se hace esperar para darte lo que tú tanto anhelas así que ella te estudiará certeramente y es posible que te quemes con alguna de las pruebas de fuego que encuentres en la relación es decir este círculo de fuego que está allí encendido en fuego se habla concretamente de relaciones interfamiliares las cuales pueden ser algo desacertadas si se caen en el nivel de la discusión es decir pruebas de fuego por ejemplo estás con tu pareja están de novio la fuiste a visitar sale el papá están ya viviendo juntos en pareja sale esta sale aquella la tía la abuela la sobrinita y todo el mundo tiene una discusión contigo como hombre diferencia de como la estás tratando de que mira que no le estás dando lo suficiente cuidado con eso pruebas de fuego ¿qué? Venus en Aries trae todo ese fuego viene full cargado de fuego cuidado cuidado con esa afectación ahora escucha esto Marte en Aries imagínate tú así como aquel hombre que camina con su pareja por un paisaje algo oscuro marcado ese paisaje por el desconcierto que ves en pantalla mientras habla con ella decide dar giros para contagiarla con toda la alegría que siente en su interior y así simplemente convencerla de todo el futuro que le espera juntos es decir más allá de este desconcierto todo lo que los espera pero en realidad es